Yo ahora cuando empiezas la temporada voy todos los fines de semana, semanas por medio. ¿Y tirás? Sí, me acuerdo. Si voy a empezar tarde. Claro, pero... Platicás un poquito, pero si no practicas nada, debe agarrar un agredaño. ¿Qué? Bueno... ¿Puteás? ¿Ahora cuando mirás? No, cuando mirás es otra cosa. Cuando mirás es otra cosa. No, yo tengo que haber tirada. ¿Y a ver tirada? Porque tenía que saber que se ayudara la distancia. ¿Y a ver? ¿Claro? ¿A ver? ¿Que algo así? No llega nada a la... No llega nada a la... No llega nada a la... La pregunta es de uno de los bebidas, ¿quién tal? Si, ¿cómo lo pintaba? Aca, no estaba bajando el bebido, estaba en la remunerada, en un tub, ¿claro? Sí, pero lo voy a dar en la fe. ¡Suscríbete!